Y vamos a dar comienzo al webinario de hoy, que es el cuarto en el año de la Comisión de Pediatría de la Asociación Latinoamericana. Y bueno, pensando en el interés de la comunidad de cuidados paliativos pediátricos, pensando algunos temas que puedan ser motivadores, la Comisión ha pensado en aquellos países y equipos que han podido lograr a lo largo de estos años la continuidad en sus programas, la sustentabilidad, pero también sistemas de organización y de evaluación de las intervenciones. Y en este sentido, a mí me da muchísimo gusto presentar en el día de hoy el Programa de Cuidado Paliativo Pediátrico en Oncología de Chile. Y nuestras disertantes, que ahora las voy a presentar, van a estar acompañadas por quien les habla. Yo soy la doctora Ruth Kiman, médica pediatra, especialista en cuidados paliativos de Argentina. Y la doctora Nathalie Rodríguez Zamora, que también es de Chile, y ahora les van a contar un poquito quién es ella. Es coordinadora de cuidados paliativos en pacientes oncológicos y coordinadora de la unidad NANEAS. Y además es profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y nuestras disertantes invitadas para el día de hoy son la doctora Rosa Moreno Hernández. Ella es miembro del equipo coordinador del Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos del Ministerio de Salud de Chile. Y es la jefa de la unidad de oncología infantil del Complejo Asistencial Doctor Sotero del Río. Y de la misma institución y también como miembro del equipo coordinador del Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos del Ministerio de Salud de Chile, nos acompaña también la licenciada en psicología María Paz Quintana Salgado. Así que bueno, realmente estamos muy contentas y esperamos poder escucharlas y después les vamos a pedir que escriban en el chat sus comentarios y preguntas que las disertantes responderán al finalizar. Así que bueno, Rosa, si quieres compartir pantalla. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, ya. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la oportunidad de poder estar acá y de compartir un poco con la experiencia de varios años ya en el programa de piloto en oncología y también de recibir y de recoger todo lo que podamos aprender de lo que nos pueden entregar. Gracias. Gracias. Partimos con el, mostrando un poco dónde estamos situados en un país largo, poquito, que está casi a la colina del continente y nosotros estamos en lo que es la región metropolitana donde está la capital. Es inevitable para nosotros no pedirnos a nuestro centro de trabajo porque hay cosas que se hacen específicamente dentro de la unidad que vamos a contar y así que este es nuestro hospital, un hospital viejo y una unidad de oncología remodelada hace varios años, pero que todavía permanece bastante bueno. Chile, en realidad, es un país de contrastes. Ustedes vieron que es largo, que parte en el norte, que tiene zonas que son donde está el desierto de Atacama, ¿cierto? Zonas que es del centro de la capital, que es muy poblada y que recoge prácticamente a la mitad de la población del país y terminamos en un sur austral donde están, donde hay glaciares, donde hay nieve, donde hay frío. Tenemos entonces toda una geografía que es bastante compleja y donde los contrastes no sólo son geográficos, sino que también son contrastes económicos de ruralidad y también tienen contrastes importantes en la parte social y de educación. Tenemos pueblos originarios de diferentes culturas y la educación puede variar bastante. Como vamos de mar y cordillera a mar, también tenemos ese tipo de contrastes. La distancia en algunas partes es bastante buena, pero puede ser muy dificultosa. Hay zonas rurales muy lejanas que la gente tiene que caminar, tomar un vehículo para poder llegar a un centro que es pequeño, que ni siquiera es el centro grande donde se atiende. En relación a la población, este es una referencia de la población, que es un centro grande donde el último recuento habla de 17 millones de habitantes, de los cuales más o menos uno de cada cuatro es menor de 18 años. En relación a la cobertura de salud, cerca del 80% de nuestra población tiene atención en el sistema público de salud, ya sea como indigentes, sin ingresos o con aquellos ingresos que habitualmente son un poco más bajos y que acceden solamente al sistema público. Entrando un poco al tema, tenemos que nuestros pacientes de cuidados paliativos pediatricos están muy ligados a lo que es el manejo de cáncer infantil, porque este programa partió efectivamente ligado al programa de cáncer. Entonces, hablando del cáncer infantil en Chile, una prevalencia más o menos de 12 casos nuevos por cada 100.000 niños menores de 15 años. Eso hace un poco más de 500 casos nuevos por año, de los cuales 450 se atienden en el sistema público de salud. De estos niños, si bien muchos pueden tener un muy buen pronóstico y tenemos una posibilidad de curación que se acerca o supera el 70%, sabemos que una parte de estos niños iba a fallecer y los niños fallecen por cáncer cerca de 120 al año, un tercio de ellos por una complicación aguda, pero dos tercios, vale decir, cerca de 80 niños por año, por enfermedad avanzada. Y este es el grupo que ingresa entonces a nuestros equipos de cuidados paliativos y alivio del dolor. Históricamente, estos niños fueron atendidos antes del año 88 en los diferentes centros que atendían con diferentes protocolos. Había varios grupos que tenían relación y que hacían el tratamiento de cáncer y estos niños se trataban entonces de formas distintas dependiendo del lugar de residencia. El año 88 se unifica y se crea el programa PINDA, que es el Programa Infantil Nacional de Drogas Antinoplásticas, que ahora ya unificado atiende de la misma manera a lo largo de todo el país, con los mismos protocolos a los niños con cáncer. Se inicia con 13 centros, que en este momento ya van en 21, a lo largo de todos estos años. Busca utilizar protocolos internacionales comprobados. Nosotros no tenemos tratamientos de investigación o experimentales. Los niños se tratan con protocolos que ya están comprobados en distintos lugares. Inicialmente o hasta ahora hemos atendido como primer diagnóstico a los que tienen menos de 15 años. Pero con la pandemia se produjo un problema importante en relación al uso de UCI y de camas de adultos. Por lo tanto, algunos niños empezaron a llegar y debieron ser acogidos en hospitales pediátricos con edad mayor de 15. Hay una tendencia a acoger en pediatría a los niños que tienen entre 15 y 18 años. El manejo de estos pacientes de cáncer inicialmente estuvo muy centrado en lo biomédico, pero en la medida en que hubo una progresión de la medicina y el manejo del cáncer se fue desarrollando, empezaron a acogerse también a las profesiones más humanistas, salud mental, trabajo social, y el trabajo se fue haciendo más interdisciplinario. Y lo que buscaban inicialmente era mejorar la sobrevivencia. Aquí tienen ustedes el... ¿Cómo están distribuidos los centros a lo largo del país? Estas casitas más grandes que se ven son los centros integrales. Los centros integrales son los que ofrecen prestaciones, como dice la palabra, integrales para los comores sólidos y las neoplasias hematológicas. Son los centros que tienen mayor cantidad de unidades de apoyo y que son más completos. Los extremos quedan más bien al cuidado de menos complejos, como son los centros parciales y como son los centros de apoyo. Esto hace que los pacientes que son de las zonas más extremas tengan que de alguna manera, en caso de diagnóstico de cáncer, viajar a lugares más centrales para poder recibir, hacerse el estudo y recibir el tratamiento más intensivo. Porque acá es donde están los centros más completos. Eso provoca un descalado dentro de las familias que tienen que vivirse y que parte de los cuidadores o de los padres se vienen con el niño a Santiago o a las regiones más desarrolladas y los hermanos que dan al cuidado del resto de las familias y se pasan del manito. El cuidado paliativo inicialmente sigue el mismo patrón que el manejo del cáncer. Es tratado en cada centro y con formas de atención que son propias de cada centro. Este cuidado se hace de una forma no organizada, espontánea y no organizada. Cada centro ofrece lo mejor que tiene, pero no hay protocolos nacionales. El año 94 ya empieza, esto es entre el año 87 o un poco antes, ¿no es cierto? Porque antes del FINDAS se atendían pacientes con cáncer y hasta el año 2012. El año 94 los adultos avanzan teniendo un programa nacional de dolor y cuidado paliativo. Pediatría lo sigue prácticamente con 10 años de desfase, en que el año 2003 se forma un comité de alivio del dolor y cuidados paliativos en niños con cáncer y se van integrando los equipos de cuidado paliativo de los diferentes centros. En el año 2003 hay un avance importante y estos equipos de cuidado empiezan a integrar y a acceder a un sistema de acceso universal de garantías explícitas en salud. ¿Qué significa esto? Que el año 2002 hubo una reforma de salud en Chile. Fue una reforma de salud importante que buscaba integrar los cambios epidemiológicos y demográficos que se habían ido produciendo en los últimos años. Pesquizan pocos de inequidad en la atención de salud y pocos de insatisfacción usuaria que son recogidos por esta reforma, que plantea objetivos sanitarios y plantea un modelo de atención que busca hacer énfasis en lo que es prevención y promoción de salud, integrando a las distintas redes de promoción primaria en salud. En lo específico, esto implica días, garantías explícitas de atención en salud y eso implica garantías de oportunidad que tienen que ver con que el paciente debe iniciar su atención dentro de los cinco días desde el diagnóstico, en que el acceso está para el 100% de los beneficiarios, en que hay una protección económica, en que para los pacientes de menor ingreso la cobertura es de 100% y grupos que tienen un ingreso, tienen un copago, pero que no es más allá del 100% de la atención prestada y además la garantía de la edad en que son atendidos protocolos y que entregan los medicamentos de los equipos de salud. Si bien es cierto que por magnitud, la cantidad de pacientes que nosotros atendemos no es mucha, quizás uno se aplica en términos de calidad, eso sí se produce, por lo tanto este cuidado paliativo que está asociado al cáncer queda realmente incorporado en estos programas, que es parte atendiendo una tecnología que se ha ido ampliando, pero dentro de eso está el cáncer infantil. En el año 2003 se había conformado este comité, que está fundamentalmente impulsado porque era la enfermera del departamento del cáncer, la señora Lea Berio, del ministerio, y una bandera que recogen inicialmente, son las que llevan la parte más fuerte, que es la doctora Nathalie Rodríguez, que nos acompaña, y la enfermera Ceri Palma, que ambas componían el equipo del Hospital Roberto del Río, en el área norte de Santiago. Los objetivos de este programa, o de esta comisión, de este comité, tenían que ver con conformar equipos en el interior de cada centro de la comunidad, y eso implicaba capacitación de los equipos, que fue un tema difícil de lograr, porque los programas para capacitarse eran pocos, y el programa online que era más factible de que todos tomáramos era el que promovía la CECPAL, el programa Gafos, y que fue por lo que partimos la capacitación, luego vinieron diplomados y otros sistemas de formación dentro del país. El otro objetivo de este comité era crear protocolos nacionales de atención. Como hay protocolos nacionales en relación a cada tumor o tipo de cáncer, también se pretendía crear este mismo protocolo nacional de atención en cuidados paliativos para que los niños recibieran atención similar, y también en base a calidad. Y contar con un sistema de registro. Había muchas cosas que desconocíamos, en relación al número de pacientes atendidos, al tiempo de seguimiento de estos pacientes, el tiempo de desarrollo en el programa, síntomas, cómo se hacía para el alivio de síntomas, cómo era la respuesta, dónde fallecían los pacientes, y qué pasaba después con las familias. Entonces el sistema de registro era fundamental. Los objetivos sanitarios en ese momento funcionaron en base a dos puntos muy importantes, que era el mejor dolor, considerando que al ingresar el paciente a cuidado paliativo, prácticamente un 40% de ellos ingresaban con un tema que podía ser moderado a severo. Con los primeros años de trabajo, prácticamente los primeros dos o tres años, se logró capacitando a los equipos que más del 85% de los pacientes que egresaban fueran con EVA leve o moderado leve. O sea, ahí hubo un efecto bien importante de esta capacitación. Y el otro objetivo sanitario fue hacer o lograr un aumento en el número de pacientes que fallecían en el hogar bajo un régimen de cuidado paliativo. Quizás esto cambió un poquito en el tiempo, porque en este momento no insistimos tanto en que sea en el hogar. En el hogar es cuando es posible. En casa no siempre se puede, las condiciones de domicilio no siempre permiten tener a un niño en esta forma. A veces hay mucha familia, hay otros niños o no hay un cuidador adecuado, y que un niño fallezca en el hospital puede ser bastante mejor. Pero no es lo mismo fallecer en una sala de cuidado básico, acompañado de su familia y en un régimen de cuidado proporcional al estado de enfermedad. evitando un sobretratamiento o algo que pudiera considerarse en algún momento como obstinación terapéutica, hacer más de lo que un niño necesita. Aquí tenemos algunos de los documentos que se han ido elaborando durante estos años. Este fue el primero, en el año 2005, en que aparecen los protocolos de tratamiento, las formas de hacer el control de síntomas, los sistemas de registro. Y estos protocolos se han ido replicando, actualizando y creando nuevas formas de informar también a la familia cómo son el manejo para los cuidadores, y para los equipos también de atención primaria. El año 2019, esto cambia un poco, porque también hay cambios dentro del sistema de salud. Hay una comisión de atención de cuidados paliativos, que básicamente es de adultos, y donde pediatría tenía una representación pequeña, con un integrante, por lo cual quedábamos bastante afuera de muchas cosas. Por lo tanto, se forma un equipo de cuidados paliativos, con pediatras, y la idea es tener acá un representante de cada centro, idealmente, para poder extender y compartir las experiencias. En esto estábamos, cuando nos tomó la pandemia, por lo tanto tuvimos que hacer unos cuantos cambios en la forma de funcionamiento, y la atención sufrió un poco, porque pandemia implicó, como les va a contar María Paz en un ratito, muchos cambios, muchos cambios en el sistema de manejo y de funcionamiento que nosotros tenemos. Perdimos una parte del personal, muchos tuvieron que ir a trabajar a la casa, perdimos cupos, entonces hubo que hacer también un sacrificio acá, de disminuir el número de reuniones, y de limitar un poco lo que estábamos haciendo en ese momento, y que recién se empezó a retomar este año. Los objetivos propuestos por esta comisión tenían que ver con coordinar también los criterios respecto a la atención que ofrecemos para nuestros pacientes. Esto también tiene que ver con la capacitación, actualizar los conocimientos, lo que usamos para este manejo, y sobre todo, cosas que tienen que ver con la integración entre nosotros, generar espacios de reflexión, de trabajo en conjunto, de análisis de casos, de presentación de temas, para poder ir avanzando en conjunto. Además, yo les dije que había inequidad, y que los equipos no están conformados en todos los centros de la misma manera. Y esta es la única manera de que nosotros podamos ir compartiendo a quién falta, a dónde falta, para ir trabajando en el completar esos equipos. ¿Qué estrategias utilizamos? Reuniones inicialmente presenciales, actualmente las hacemos por Zoom. La tecnología nos ha ayudado, y esto realmente en la pandemia también se ha desarrollado bastante. Por lo tanto, el tema de manejo de información por otras vías, correos, llamadas telefónicas, whatsapp, videoconferencias, Zoom, todo eso nos ha ayudado bastante a mantener una comunicación más expedita, cuando uno muchas veces no puede salir de su paso. Poder hacer el análisis de nuestra situación a través de nuestro registro estadístico, poder igualar los datos que vamos tomando, ahí tenemos planillas, que cada centro va haciendo llegar para el análisis de los casos anuales. Establecer estrategias de funcionamiento de red, siendo un país tan largo, y contándoles yo que los centros integrales están bastante localizados en el área media del país, cuando uno tiene que devolver un niño en cuidado paliativo a su región, muchas veces pasa que en esa región no hay un paliativista, menos un paliativista pediátrico. Entonces tenemos que hacer red con atención primaria en salud, o con equipos de cuidado. Y eso ha tenido que irse estableciendo a través de flujogramas de atención y de derivación, en que muchas veces hemos mantenido la supervisión de este paciente desde su centro integral y recorriendo a los centros que están en su casa para que vayan siendo como el brazo armado en la atención de este niño. Y participando también con estos espacios de formación. Aquí viene un poco como ha sido la transición de los modelos de atención en cuidado paliativo, que si bien al principio estuvimos con una división bien estricta entre lo que se hacía de tratamiento curativo y lo que se hacía de tratamiento paliativo, en que había un cambio acá, más o menos frustró, a esto que también está mucho más actualizado en términos de tratamiento curativo como el paliativo, desde el inicio, desde el diagnóstico de la enfermedad, y que en la medida en que es necesario para un niño, vamos aumentando entonces su aporte en tratamiento paliativo, y una vez que un niño fallece, de alguna manera estamos buscando cómo incorporar la atención en duelo de estas familias. Cosa que también ha ido avanzando con los distintos años. Lo importante para nosotros es que la unidad de cuidado siempre es el niño, y cada vez hemos ido avanzando en elementos que apoyan este cuidado del niño. El equipo médico, muy importante, ¿cierto? Pero no basta. No basta tener un oncolormado. Hemos tenido que ir agregando los distintos componentes del equipo. Enfermería especializada en cuidado oncológico, apoyo con nutricionistas, con nutriólogos. Aquí los voluntariados y otros han sido un aporte muy importante. Acá tenemos, y cada centro tiene quizás distintos recursos. Algunos se apoyan con medicinas integrativas, otros se han apoyado arteterapia. En el hospital lo que tenemos nosotros es a los clowns, son risólogos, que apoya también en el cuidado paliativo de los niños. No solo en el manejo del niño oncológico, en los aportes de salud mental, trabajo social y terapia ocupacional, que desgraciadamente no todos los centros cuentan con estas especialidades, y más todos los equipos que pueden ayudar, ¿no es cierto? Desde las otras subespecialidades hasta la comunidad organizada y los colegios y juntas de vecinos, todo lo que es la atención del cercano a la familia que va dando un aporte en apoyo social, económico, acompañamiento. Ahora les quiero mostrar un poco la que ha sido la evaluación de nuestro programa. Esta es la evaluación del año 2019, los resultados de los pacientes ingresados. Nosotros tenemos un aporte más o menos un ingreso anual de cerca de 80 pacientes con una edad promedio de 9 años, pero con un tiempo de estadía que ha ido aumentando desde que hacemos un ingreso más precoz. ¿Ya? Por lo tanto, en el año 2019 tuvimos un total de 95 pacientes atendidos. Cabe destacar y puso la tabla de diagnóstico porque si bien la leucemia es más o menos la mitad de los ingresos en oncología, ustedes ven que acá es como cuarto de los pacientes en cuidado paliativo y es porque el pronóstico de la leucemia es bastante mejor. Pero aquí, si bien los tumores del sistema nervioso central son 20% de nuestros ingresos en oncología en cuidado paliativo es un porcentaje bastante mayor y estos pacientes además tienen una demanda mucho mayor y un requerimiento mucho mayor en atención porque necesitan mucho más apoyo de terapia ocupacional, de trabajo social, el acompañamiento en una enfermedad que además deja mucha secuela y que durante el periodo de sobrevida puedan necesitar también mucha rehabilitación cosa que está dado no está en todos los centros y que hay fundaciones que han sido un aporte muy significativo en el apoyo de rehabilitación. En cuanto al tiempo promedio de esta vida en el programa ha aumentado significativamente en los primeros años teníamos nuestros pacientes estaban 60 días bajo el cuidado del equipo de cuidado paliativo y ahora tenemos un promedio que es mucho mayor. El problema nuestro es cuando los niños por algún motivo no ingresan porque uno no alcanza a hacer atenciones que sean significativas alcanza a hacer solo alivio pero no podemos hacer un proceso y un acompañamiento de la familia y por eso es que nos importa mucho que la derivación sea dentro de todo precoz. ¿Ya? Y si bien es cierto que tenemos algunos niños que se extienden en el cuidado bastante más tiempo muchos de estos niños son también tumores del sistema nervioso central que requieren mucho cuidado. Y en relación al lugar de fallecimiento pueden ver que prácticamente la mitad de los niños está falleciendo en domicilio y de la otra mitad la gran mayoría puede fallecer en una unidad de oncología con un cuidado básico sabiendo que va a morir acompañado de su familia y muchas veces ingresan en los últimos días solamente para fallecer en un hospital y estar bajo el cuidado de un equipo de salud y que las familias se sientan acompañadas en ese proceso. Y lo otro que les hablaba acá en relación a la atención en duelo hay distintos distintos centros en realidad tienen diferentes formas de enfrentar esta atención en duelo algunos lo hacen a través de cartas del equipo a las familias otros de llamado telefónico que ustedes ven que es lo más frecuente pero también están a veces las familias citadas al centro de atención nosotros hacemos talleres de duelo se hacen visitas domiciliarias y muchas veces hay visitas espontáneas de las familias al centro para en el fondo generar una despedida de acompañamiento en pandemia va a hablar María Paz yo voy a dejar de compartir pantalla buenas tardes voy a dejar mi cámara apagada porque estoy con un poquito problemas de señal y no sé si ahí se ve mi si se ve perfecto aumenta eso bueno para contarles un poco de la experiencia general que hemos tenido en estos tiempos de pandemia contarles que efectivamente como comentaba la doctora Moreno fue un proceso bien complejo para toda la red asistencial como ha sido en todos los países yo diría a nivel mundial nosotros acá en Chile comenzamos con con el primer contagiado cierto notificado en marzo del 2019 sí en marzo de perdón de hace dos años y ya el 19 de marzo estaba decretado el estado de catástrofe y eso empezó a generar un montón de alteraciones la primera de ellas es que con el objetivo de poder ofrecer un espacio seguro para los niños de pediatría y por otro lado contar con con el espacio suficiente para los adultos que estaban con temas de contagio por COVID se hizo el traslado de algunas unidades y pacientes de oncología infantil que estaban en centros de adultos a centros pediátricos y eso generó toda una anomalía de cómo ahora nos organizamos con estas diferencias por ahí equipos que no conocíamos y teníamos que empezar a trabajar juntos y ir flexibilizando nuestras modalidades de atención pese a ello se mantuvo la atención sin retrasos en los ingresos ni en los tratamientos ofrecidos se incorpora el acompañamiento a través de modalidad telefónica y telemática en ese sentido es bien importante considerar la frustración que le provocaba a las familias el no poder hacer un acompañamiento efectivo muchas veces además de un integrante sobre todo cuando estamos hablando de progresión de enfermedad o final de vida y en dichos contextos los equipos se esforzaron muchísimo por intentar mantenerlos contactados con información diaria idealmente de lo que estaba sucediendo con sus pacientes videollamada a veces cuando había que hacer entrega de información difícil estaba por ejemplo la mamá en el hospital pero había conexión con algún otro familiar para que de manera remota pudiese acompañar ese tipo de situaciones y en el fondo ahí flexibilizando la modalidad de atención existió también una prolongación en algunas hospitalizaciones producto de las dificultades que se presentaron para la atención domiciliaria y en ese sentido al contar nosotros con dificultades para ir en oportunidades sin contar en los domicilios con las condiciones mínimas como para poder ofrecerles el apoyo a los niños se tuvieron que prolongar y en este contexto fue fundamental el apoyo de atención primaria de salud que son ciertos los centros que se encuentran más ligados a la más digamos cercanos a la comunidad donde el nivel de especificidad es menor pero en cuidados paliativos hacen un tremendo trabajo y ellos fueron fundamentales para apoyarnos en estos tiempos de pandemia como equipo de coordinación también estuvimos monitoreando permanentemente si existió falta de insumos o de algún tipo de apoyo farmacológico que pudiesen haberse visto en detrimento por la pandemia pero no fue así y contamos con todo lo que se requirió y también bueno obviamente con la educación de temas de higiene y bajo la mirada del equipo de infección intrahospitalaria también se les ofreció la oportunidad de poder hacer acompañamiento a los cuidadores en distintas modalidades en algunos momentos dependiendo como de de cómo iba la pandemia cierto del nivel de contagios y de la cantidad de pacientes en situaciones graves en los hospitales se ofrecieron acompañamientos 24 horas en otras oportunidades con visitas contando con todos los elementos de protección personal pero en el fondo la medida que se pudo se intentó mantener al 100% por lo menos de un cuidador para el acompañamiento de nuestros pacientes finalmente y recogiendo un poco las observaciones que comentaba la doctora y el análisis que hemos podido hacer en estos tiempos de coordinación del programa de cuidados paliativos pediátricos hemos podido darnos cuenta que en primer lugar los cuidados paliativos son un derecho humano y en ese sentido el Estado debe proveer de esta atención a todos los niños que lo requieran y como es un derecho se requiere de esta igualdad de derechos y por eso es que como van a ver más adelante tenemos bastantes desafíos por delante para poder asegurar esa igualdad de derechos para todos oncológicos en segundo lugar nos ha permitido esta experiencia poder mirar el dolor de una manera distinta reconocerlo en su integridad y la necesidad de ser tratados sabemos que el dolor es algo que en general a veces a los equipos de salud los inmoviliza un poco se ve muchas veces el sufrimiento de por medio y cuesta mucho el poder afrontarlo de manera integral y por eso es que es importante también contar con estos equipos integrales en todos los establecimientos de salud y algunos de los elementos que hemos ido viendo que son fundamentales es primero tener poder usar protocolos que nos permitan como tener esa base segura para poder ofrecer este tipo de apoyo el no miedo al uso de opioides y en ese sentido también es fundamental como lo vamos a hablar más adelante los espacios y las ofertas educativas como para poder contar con todas las herramientas necesarias para poder utilizarlo y en último lugar el abordaje y contemplarlo dentro de nuestros planes de tratamiento el concepto de dolor total y desde ahí muy ligado como decía la doctora Moreno al trabajo interdisciplinario en tercer lugar hemos visto como aprendizaje que es fundamental el equipo multiprofesional pero que este equipo no puede trabajar en cualquier contexto porque si no lo que hemos visto es que los equipos se comienzan a quemar que existe mucha rotación de personal y por eso es fundamental el que este equipo pueda trabajar en un ambiente de confianza de respeto y de forma transversal donde la opinión de cada uno cuente y sea considerada la toma de decisiones en cuarto lugar consideramos importante el poder relevar el rol de los cuidadores y en ese sentido poder realizar una planificación compartida respecto a los cuidados de este paciente una educación permanente a ellos y un acompañamiento en cada una de las etapas como hablamos anteriormente en el periodo de pandemia fue muy complejo en algunos lugares había la posibilidad que solamente estuviese un computador o sea un cuidador y el resto era el acompañamiento del equipo de salud entonces creo que esa fue una de las instancias donde nos permitió descubrir la importancia de generar vínculo con ellos y de poder acompañarlos en estos momentos en quinto lugar está la importancia de incluir en la planificación a la comunidad organizada nosotros en Chile cada vez contamos con más agrupaciones de pacientes de cuidadores que en el fondo están interesados en poder hacerse parte del trabajo que realizamos en ese sentido sobre todo la doctora Moreno ha tenido la posibilidad también de presentar algo muy similar a lo que les estamos contando hoy pero a estas comunidades organizadas porque creemos que es el primer paso para que ellos también puedan ser parte de las soluciones a las problemáticas que en conjunto vamos descubriendo eso también en sexto lugar el tener un equipo de alto rendimiento como decíamos antes es fundamental que se pueda considerar con el tiempo necesario para poder no solamente atender al paciente sino que discutir los casos preocuparnos de cómo está cada uno tener espacios de autocuidado de educación y de creación de vínculos nos parece que si alguno de estos elementos se cae no podemos contar con el equipo que un paciente y una familia con este nivel de complejidad requiere bueno ahora queríamos contarles un poco de de los desafíos que como programa de cuidados paliativos pediátricos creemos que tenemos de aquí en adelante uno de ellos es poder seguir fomentando y mejorando la capacitación formal de los equipos como planteaba la doctora Moreno hay bastantes diferencias dependiendo de la región del país en la que estemos hay algunos lugares que cuentan por ejemplo con médico y enfermería otros donde también hay psicólogo y trabajador social donde hay equipos numerosos de voluntariados otros donde son menos y en este sentido es importante poder buscar espacios de capacitación para cada uno para cada uno de ellos y así fortalecer la red de atención en segundo lugar como desafío vemos la necesidad de extender la red de apoyo para estas familias lo más cerca al domicilio y en ese sentido bueno un poco lo que comentaba la doctora en relación a la creación de este flujo grama a la conexión que tienen que tener los equipos por ejemplo de los centros integrales con los centros parciales y a su vez con los centros de atención primaria consultorios rurales y todos aquellos dispositivos que están en torno a la atención del paciente por otro lado y esto yo creo que es algo que a nivel latinoamericano hay como como harta necesidad de ir fomentando lo que es la creación de estándares de atención en este sentido nosotros estamos bastante apoyados por el equipo de coordinación de cuidados paliativos adultos y en conjunto con ellos la idea es poder establecer estos mínimos de atención que nos permitan ofrecer algo un poquito más regular para todo el país y que no dependa tanto del lugar de donde nos encontremos también tenemos el desafío de apoyar en la mejora de las canastas de atención en cuidados paliativos y alivio del dolor esto quiere decir con canasta en el fondo la serie de prestaciones y de apoyos que como programa nos comprometemos a entregar al paciente que lo requiera en quinto lugar vemos como desafío mejorar los sistemas de registro que si bien como comentaba la doctora Moreno esto se comenzó desde inicios del programa todos los años lo vamos mejorando por ejemplo hace muy poquito hemos visto que también es importante hablar de las terapias complementarias que es importante no solamente por ejemplo mirar los registros del dolor que surgió como más importante al comienzo del ingreso al programa de cuidados paliativos y al final sino que también va a ser importante quizás ver durante el transcurso el que fue más significativo para ese paciente y así ir modificándolo de acuerdo a las cosas que nos parezcan importantes poder ir estudiando como sexto desafío el fortalecer el autocuidado dentro de los equipos y en ese sentido nos pareció fundamental el sentarnos en la base de que en el fondo cada uno es responsable de sí mismo pero que también es necesario poder trabajar desde la lógica del equipo donde me dejo cuidar y a la vez participo en el cuidado de los otros y por eso es que como hablábamos antes como aprendizaje es tan importante el contar con los espacios para dicho cuidado porque también son en esos espacios donde vamos generando vínculos donde vamos generando confianza que nos permiten el día de mañana poder pedir ayuda cuando realmente lo necesitemos y ahí abajo hay una foto bueno ese es el antiguo equipo de cuidados paliativos de nuestro equipo del Sotero del Río y ese es un ejercicio en el fondo que se hizo en una de las jornadas de autocuidado del equipo de cuidados paliativos y si bien tienen una conformación inicial las personas que se pusieron ahí para hacer esta pirámide humana en el camino vieron que bajo esa formación no iban a lograr el objetivo no se lograban sostener unos con otros y era importante entonces buscar una nueva estrategia que les permitiera cumplir el objetivo y entonces se tuvieron que reorganizar que es la imagen que está al lado y entonces cumplir con el objetivo pero cada uno desde un espacio más seguro donde sintiera que realmente estaba pudiendo aportar al objetivo común como séptimo desafío que lo hemos mencionado ya anteriormente nos preocupa lo que está pasando con lo no oncológico bueno acá está la doctora Rodríguez que en el fondo es la que lleva este programa y ha permitido que vaya avanzando pero sí desde el cuidado paliativo pediátrico oncológico también nos interesa poder respaldar y apoyar toda iniciativa que tenga relación con ofrecer cuidados paliativos universales donde en el fondo tenemos todavía mucho que avanzar por ahora lo que podemos ver es que claro se derivan desde distintas especialidades sabemos que hay una brecha importante en formación entonces no todos los médicos especialistas tienen el concepto de cuidados paliativos y la necesidad de ingresar a un paciente bajo este apoyo precozmente incluso hasta su final de vida algunos de ellos no los ingresan y ahí en el fondo se pierde este derecho de los pacientes desconocemos el número pero sabemos que por lo menos son dos o tres veces más que los oncológicos sabemos que producto de las enfermedades que tienen estos pacientes conllevan una sobrevida que es más extensa más desgastante también por supuesto para los cuidadores que no están cubiertos por el programa de garantías explícitas en salud que mencionaba la doctora anteriormente que algunos de ellos no cuentan con protocolos nacionales y la escasez como les comentaba antes de equipos formados para que puedan fortalecer estos equipos ahora les queremos mencionar otros dos desafíos que son parte del trabajo que se está haciendo a nivel como de comunidad de cuidado paliativo pediátrico en Chile y que nos parece importante mencionarlo el primero de ellos es este proyecto hermoso que es perdón ahí que es Casa de Luz este proyecto aspira a ser el primer hospice pediátrico en Sudamérica perdón está destinado va a estar destinado porque todavía está en proceso de construcción como se ve en la foto es un proyecto que está destinado a lactantes niños, niñas o adolescentes con necesidades de cuidados paliativos con énfasis en necesidades habitacionales básicas de confort y de fortalecimiento integral familiar este es un proyecto que está bajo el alero de Casa Familia Fundación y con la asesoría técnica de una comisión técnica voluntaria de expertos en cuidados paliativos pediátricos que estamos todos muy motivados con que esto salga a la luz lo más pronto posible va a contar con nueve equipos con hasta tres acompañantes cada uno esto es algo bien bonito del proyecto porque en el fondo permite que si el paciente pasa su última etapa de vida en esta casa de luz pueda estar con su compañía y ellos puedan contar con el confort digno que merecen en un momento como este y estos equipos y voluntariados que van a estar a cargo del apoyo a estos pacientes van a estar capacitados en dar apoyo y continuar al tratamiento indicado por los centros de origen por lo tanto lo que aspiramos es que en el fondo toda esta larga lista de centros que la doctora Moreno mostró puedan estar interconectados con esta casa de luz estar como apuntando en el fortalecimiento familiar psicosocial y espiritual y complementar con apoyo y atención coordinado compasivo y amoroso orientado al bienestar general crecimiento personal y espiritual de la unidad de cuidado para dar y esto creo que es como bien importante de mencionar para poder dar origen a este proyecto se requirió de la creación de un modelo de atención situado que responda a las necesidades de las familias del territorio de los equipos y que asegure calidad y cuidado personalizante y en eso estamos mientras se está construyendo como se muestra en la foto muchos profesionales del área también están trabajando en que este modelo esté acorde a las necesidades y esto como segundo desafío quizás para poder transmitir para otros equipos en Chile para otros equipos en Latinoamérica es el prestarle atención al importante trabajo que hacen los equipos de clown hospitalario en el caso específico de nuestro hospital Sotero del Río es el equipo de sonrisólogos y ellos están haciendo un énfasis bien interesante en cuidados paliativos bueno hace mucho tiempo que atienden a nuestros pacientes de cuidados paliativos mejorando en el fondo apuntando a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas hospitalizados su familia y el equipo de salud a través de intervenciones terapéuticas de clown que promueva la alegría y la expresión de emociones pero en el afán de poder un poco sistematizar muchos años de trabajo es que se hizo hace muy poquito una investigación titulada transitando juntos en una triada de cuidado humanizado clowns en una unidad de cuidados paliativos pediátricos en chile su autora es Victoria Valdebenito esto para nosotros es muy importante poder mencionar porque en el fondo permitiría quizás el día de mañana poder transmitir esta experiencia a otros equipos que de todas maneras creemos que se podrían ver beneficiados está recientemente aprobada en la revista medicina paliativa la CEPAL y algunas de las cosas interesantes que aparecieron aquí fue como el equipo de cuidados paliativos esto fue una investigación donde se levantó información desde el equipo de cuidado paliativo pediátrico y desde cuidadoras que recibieron el apoyo de clown y dos cosas puntuales que nos parecieron importantes de mencionar en primer lugar como el equipo de cuidado paliativo pediátrico concibe que este es un apoyo esencial cumpliendo un rol mediador y complementario para los tratamientos tradicionales y en segundo lugar como resulta un recurso fundamental para poder entregar este cuidado humanizado que todos sin duda buscamos contribuyendo sobrellevar la situación a las madres durante los cuidados paliativos pero también tras el fallecimiento de sus hijos y bueno antes de terminar queríamos mostrar la doctora Moreno aquí la descubrió y quería entregarnos este regalito esta es una fotografía de camellos en el desierto al atardecer premiada por la Nat Geo y aquí es un poco la invitación para un poco para invitarlos a preguntarles qué ven y aquí muchas veces a primera vista uno ve esta esta sombra de los camellos cierto que es lo que se ve más grande pero si prestamos atención están los camellos se ven delgaditos pequeñitos pero detrás de ellos o al lado de ellos esta sombra pero en el fondo ellos también están ahí y a veces de buenas a primeras tenemos una perspectiva de las cosas pero si nos detenemos a mirarlo con mayor detención nos damos cuenta que hay mucho más detrás de eso y en ese sentido es un poco transmitirles desde nuestra experiencia en el trabajo en cuidados paliativos pediátricos y del programa es que si bien ha sido un proceso de ir elaborando protocolos de ir acompañándonos con los distintos escenarios de las distintas regiones durante este camino hay una serie de cosas que tienen que ver con el trabajo más cotidiano con la delicadeza en la atención que no se nos puede olvidar y que tenemos que considerarla porque para esas familias es fundamental en su experiencia de atención desde lo que hacemos que a veces puede resultar muy sutil pero también desde lo que podemos dejar de hacer y la relevancia que eso tiene y la responsabilidad que ahí tenemos de poder organizarnos de la mejor manera posible para poder ofrecer el apoyo que estas familias tienen por derecho que recibir eso muchas gracias bueno muchísimas gracias a ambas exposiciones tenemos algunas bueno el chat ha estado muy interesante los cambios se ve que han estado muy motivados así que vamos a pasar al tema de comentarios y preguntas y lo primero que yo quisiera resaltar que también algunos de nuestros compañeros han puesto en el Facebook Live es en relación al tema de aclarar un poquito qué está pasando con los cuidados paliativos no oncológicos en Chile y cuáles son los proyectos esa sería digamos la primer pregunta Rosa y después si quieren le podemos dar la palabra a Natali que está coordinando ese programa muchas gracias vi en el chat que había mucha inquietud por el tema de cuidado paliativo no oncológico y la verdad es que hay mucha inquietud también entre todos nosotros yo insistí en que cuidado paliativo había quedado ligado al oncológico y eso insistí tanto en cómo partimos pero en el camino obviamente que todo lo no oncológico está haciéndose cada vez notorio y cada vez vamos sintiendo la injusticia y la inequidad de que estos pacientes no tengan acceso a lo mismo entonces hay todo un trabajo pero es un trabajo que desgraciadamente necesita también mucha formación desde los profesionales en términos de que sean capaces de ver a los pacientes que son susceptibles de cuidado paliativo y muchas veces los subespecialistas no lo reconocen entonces quizás por eso es desde Naneas que ha partido tanto más esto porque son pacientes más reconocidos como pacientes crónicos o enfermedades avanzadas que requieren un apoyo mucho mayor pero puede ser que los pacientes que están en la subespecialidad le hace cardiólogo necrólogo estén mucho más en un tratamiento activo y que lleguen al final sin darse cuenta de que merecen un cuidado paliativo y eso es lo que hemos estado viendo y no hay una formación en cuidado paliativo ni en pregrado porque en realidad yo estuve haciendo una investigación para esta presentación y de las hay muy pocas que tienen cuatro probablemente alguna formación en pregrado que son básicamente clases aisladas y es por la insistencia de los paliativistas de incorporar estos conocimientos posgrado hay algunos que tienen diplomados tampoco son grandes cosas y una universidad que tiene una formación una beca de formación para paliativistas que son dos o tres grupos por año para adultos no hay nada para pediátricos yo creo que Nati puede tener bastante más que aportar sí gracias Rosita yo primero quiero agradecer la presentación de las dos me parece que yo que partí con esto o sea no yo un equipo que partió con esto hace mucho tiempo con Chery y con mucha gente está la María José Razzur y desde el cargo Maquena mucha gente que partió con esto obviamente que ve que el camino recorrido ha sido bueno ha sido exitoso para nuestros niños oncológicos sin embargo como dice Rosita estamos al debe en los no oncológicos y es lo que el chat ha estado ahí transmitiendo todo el rato cierto desde Chile toda la gente piensa que obviamente estamos muy al debe porque si tenemos tan desarrollados los cuidados paliativos oncológicos que ha pasado con los no oncológicos entonces ahí también hay un tema que tiene que ver con madurez también de la pediatría nosotros en el hospital Roberto del Río lo que logramos hacer desde el año 2014 es instalar el tema de estos niños con necesidades especiales como decía Rosita porque queremos emular un poco simular un poco el modelo de onco o sea estar con estas familias en la trayectoria de enfermedad para llegar al cuidado paliativo y no como una derivación al final de la vida y eso lo vamos a conversar probablemente en octubre porque me invitó a la ruta a conversar eso así que no voy a adelantar mucho si no lo presento en octubre en relación al tema de en qué vamos con la ley de cuidados paliativos universales bueno también la María José forma parte de un grupo a mí me tocó estar en el congreso en la comisión del senado que está discutiendo esta ley de cuidados paliativos universales que ha sido muy importante cierto yo creo que está a punto obviamente de ser aceptada o ya la ley aprobada por lo tanto tenemos mucha esperanza en esto y esto va a traer consigo como ley la obligatoriedad obviamente de hacernos cargo de estos otros niños y eso va a significar la capacitación la educación de los equipos y esto va a forzar la marcha como siempre y eso va a ser lo que nos va a tener que obligar sin duda a hacernos cargo ha sido un trabajo lento yo lo reconozco y eso también a veces me duele pero la verdad es que este trabajo a nivel de la sociedad chilena de pediatría también ha sido demoroso los equipos de NANES les ha costado asumir que probablemente al interior de los equipos de NANES es donde tienen que estar los equipos de paliativo para hacerse cargo de estos otros pacientes tenemos que discutir cuál va a ser el modelo pero me parece que esto ya está aprendiendo estamos a cortes también y eso nos tiene también ilusionados de una nueva constitución en Chile que probablemente esperamos que logre sacarnos de esta transición eterna y nos lleve a un país más democrático más multinacional plurinacional y en que la salud sea un derecho como es hasta ahora que está ofrecida como un servicio pero no necesariamente como un derecho así que supongo que alguien más quiere comentar sobre el tema de los no oncológicos pero en base a lo oncológico yo quería también hacer una apreciación ya Rosita mostró un poco cómo fuimos avanzando en este trabajo puede sonar un poco terrible el pensar que niños tengan que viajar desde Arica o desde Punta Arena al centro de Chile sin embargo los buenos resultados que hemos tenido en oncología pediátrica tienen que ver con que ha habido detrás un pensamiento en el sentido de que no pueden haber centros oncológicos con la complejidad que esto tiene en cualquier lugar eso significaría que bajaríamos mucho ciertos nuestros resultados por lo tanto esto tiene un costo familiar que lo reconocemos y estamos trabajando para que hayan casas de acogida etcétera pero también tener un centro en un lugar que a lo mejor va a tener un niño en todo el año no significa tener anatomopatólogo banco de sangre etcétera por lo tanto esto tiene un pensamiento como política pública y eso es lo que necesitamos también para los otros niños bueno muchísimas gracias y acuerdo totalmente con tu explicación esto pasa en oncología pediátrica que se ha acompañado de todos los avances que tienen que ver con el soporte clínico y en este sentido es el mismo criterio de salud pública que tú estás comentando el que se toma en los equipos de neonatología donde también el tema de los cambios en las intervenciones clínicas mejoran cuando más capacidad tiene el centro por eso muchas veces se requiere de la derivación les pedimos que las preguntas las hagan por el chat y quisiera bueno mandarles los saludos de la gente de Bolivia de la gente de Ecuador también que los felicitan y una pregunta de Cherry con respecto a la capacitación que me parece importante poner sobre la mesa también el tema de enfermería es importante incluir crear programas de capacitación para los técnicos de enfermería todo lo que hay disponible en el mercado está dirigido a los profesionales médicos y no médicos pero no existen jornadas o programas de capacitación para técnicas ¿alguna experiencia en otro país de América Latina? ¿Alguien que quiera responder y después quiero comentar algo sobre el tema hospice? Bueno Rosa a ver si si tú quieres responder lo que quería contar era un poco el tema de la capacitación ha sido complejo y hemos tenido que acceder a buscar capacitación en distintos lugares gente que ha ido presencialmente a hacer pasantías de tres meses de seis de uno para formarse y obviamente que eso siempre es más fácil para los profesionales por el tema de costos de significado enfermería si se ha preocupado activamente de hacer programas de capacitación para el nivel técnico ¿verdad? y la última como adquisición que pudimos hacer en capacitación es que la sociedad de cuidados paliativos de Bogotá hizo un diplomado online que está en este momento en curso y al cual pudimos acceder prácticamente casi treinta profesionales de distintas no solo de cuidado paliativo oncológico también hay algunos que están dedicados al no oncológico que trabajan en urgencias cada uno pagando su poco pero que es la única manera de que nos pudimos motivar entre todos para hacer esta formación porque desde ahí esperamos poder ir entregándola al resto de los equipos y las enfermeras son insisto las que se han dedicado a buscar la manera de capacitar al equipo de técnicos en la enfermería bueno acá les pedimos que los comentarios o las preguntas sean vía chat hay algunos comentarios que estaban en Isca que bueno incluir los naneas oncológicos en paliativo Pamela de Chile también cuidados paliativos universales alguien comentó en Isca parece que en España los cuidados paliativos en los niños no oncológicos partían a partir de la pediatría social que en Chile no existe como especialidad pero que podría ser una alternativa ¿cierto? de dónde buscar el lugar o el foco donde instalarlo una terapeuta dice también que está o sea que es muy importante el trabajo en equipo con la familia también además del paciente ella como terapeuta Miriam preguntaba ¿cuándo estará listo el hospice? y Carolina Ormazábal preguntaba si solo iban a ser oncológicos los niños del hospice no sé si quieren contestar Rosita o María Pá el hospice está en construcción en este momento están en el en el tema de avanzar con la obra gruesa y hay grandes planes para todo lo que va a ser el equipamiento y el hospice la idea es que sea para pacientes de cuidado paliativo pediátrico no solamente oncológico con respecto a la experiencia hospice bueno el primero que hubo como experiencia en Costa Rica con la doctora Lisbeth Quezada Tristán después hay otro en Guatemala que se abrió en el año 2000 y ahí lo estaba poniendo Miriam y también en San Pablo una experiencia que lamentablemente por razones económicas tuvo que cerrar y quizás para poder comentar con el resto de los colegas que nos están escuchando también la experiencia en Argentina ha sido para la mayoría de los que empezamos hace muchísimos años desde la oncología pediátrica las otras especialidades y por ejemplo en este momento todo el desarrollo en mi experiencia particular que estamos teniendo con cuidados paliativos perinatales quizás esta experiencia es en todo el mundo y esto tiene que ver también con que quizás para la oncología pediátrica existe una mirada diferente una inversión diferente de recursos que permite que muchos más estudios se hagan en los pacientes oncológicos por ejemplo en Argentina mueren 4.550 recién nacidos al año según el último informe de la SAP UNICEF y 581 pacientes oncológicos todos conocemos relativamente cómo fallece un niño con cáncer poco sabemos de cómo fallecen los pacientes en el área neonatal o perinatal entonces estas son preguntas para hacernos dentro de la comunidad de los cuidados paliativos pediátricos y una preguntita que yo quería hacerle al equipo de oncología y también quizás a Natalí entonces estos años que uno viene compartiendo con ustedes hay algunas categorías que vos mostraste Rosa en tu análisis del programa en los últimos años y ustedes decían que cada vez tratan de realizar la integración lo más precozmente posible esto de alguna manera trae algunos desafíos porque también lo que tenemos hoy en día son los avances o sea tenemos niños oncológicos y también no oncológicos que no se van a curar pero que no van a morir ya y mi pregunta apunta cómo definen entonces las intervenciones entre lo curativo lo incierto y lo exclusivamente paliativo y si como alguna vez discutimos con Natalí la categoría muerte en domicilio en esta situación de incertidumbre hoy puede ser una categoría de análisis de buena atención o porque vos decías que el tema de la atención domiciliaria o no domiciliaria a veces tiene que ver con las condiciones domiciliarias de un niño entonces mi pregunta es solamente es esto lo que de alguna manera considero o estos cambios en la atención en las intervenciones también están cambiando el perfil de donde mueren los niños bueno para la que quiera responderme Rosita gracias la verdad es que la pregunta es difícil porque insisto que está muy ligado a la capacitación y al conocimiento cuesta etiquetar a un niño de cuidado paliativo si uno sabe que esa etiqueta va a redundar a veces en una menor atención cuando un niño llega como cuidado paliativo a un servicio de urgencia puede encontrarse más limitado en la atención y uno tiene que estar como Colovay muy atento a decir no este niño tiene calidad de vida este niño no es una etapa terminal hacer esa diferenciación que usted está nombrando entre lo que es un fin de vida ¿no es cierto? o un niño cuidado paliativo cuesta todavía integrarlo no sé la opinión de la Nati pero cuesta todavía que se integre en la atención general uno ya desde oncología logra ha logrado integrar los mejores los equipos pero afuera cuesta mucho entonces poner la etiqueta se hace difícil ¿sí? porque significa que el niño es muy bienvenido a un aislamiento en la urgencia y ahí queda y no le hacen más cosas o niños que estando en calidad de vida y que teniendo necesitando por ejemplo una atención de UCI por una neumonia por una para el estado en que está cuesta mucho convencer a algunos usiólogos de que ese niño necesita y que debería usar entonces todavía no sé por lo menos para nosotros lo digo más de cerca porque es de mi hospital es algo que todavía nos cuesta y que todavía estamos como corriendo un poco el clínico que damos mirada paliativa lo atendemos no se pone exactamente el clínico ¿no? Sí, yo quería quería comentar que en el programa nacional de cuidado paliativo y alivio del dolor y el programa de cáncer en Chile el estar en cuidado paliativo no significa que no estés en el programa de cáncer no sé si explico o sea todas las garantías que un niño tiene estando en el programa de cáncer no respierde si además le ponemos el título de cuidado paliativo que también es GES entonces es cierto lo que dice Rosita de que a veces es difícil hacer esta diferenciación pero yo creo que ahí está el trabajo de los equipos de paliativo y la gracia de los equipos de paliativo oncológico es que estamos adentro de los equipos oncológicos estamos conversando con los oncólogos estamos haciéndoles ver que este tumor de tronco probablemente obviamente no va a vivir y vamos a tener que verlo desde paliativo desde el principio o que este neurolastoma etapa 4 lleno de metástasis tampoco va a vivir y por lo tanto es bueno que los papás nos conozcan otra cosa que pasó en estos años es que además se incorporó al GES el alivio del dolor por cáncer pero no necesariamente por cáncer avanzado por lo tanto también tenemos una canasta en que nosotros como tratantes en el cuidado paliativo entramos antes a manejar el dolor complejo que no puede ser manejado por el oncólogo y por lo tanto también hay intervenciones de este mismo equipo en otras etapas del cuidado del niño oncológico yo creo que es fundamental que sigamos participando en los comités oncológicos o sea que estemos adentro siempre adentro de oncología y probablemente lo que en algún minuto yo pensaba que iba a ser poder traspasar esto de oncología a pediatría general a lo mejor no va a ser tan así vamos a tener que tener equipos en oncología por este modelo que tenemos desde el ministerio y vamos a tener que tener equipos afuera en maneas que van a tener que estar también cruzados con todas las especialidades metidos en todos lados y hinchando 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 como decimos nosotros para lograr que se visualicen y que se trabaje con estos otros pacientes pero yo creo que esto tiene un trabajo enorme sin duda que el que sean pocos niños también tiene una ventaja porque los papás tienen nuestros teléfonos no ubican por lo tanto cuando es que un niño llegue a la urgencia y no sepamos de él ya ha habido antes un trabajo también en relación a qué hacer hasta dónde hacer por qué hacer ¿cierto? y sobre el tema de usar el indicador de la muerte en domicilio ya lo habíamos hablado hace muchos años con la RUT me parece que no es un buen indicador probablemente para los pacientes mayores adultos puede ser porque son 16.000 pacientes al año en Chile versus 80 niños entonces para los pacientes adultos probablemente sí pero para los pacientes pediátricos lo que nosotros vemos es que no es solo la condición cierto del hogar sino que muchas veces el cansancio la claudicación de los padres de los cuidadores el temor a que fallezca en la casa porque al final igual les produce mucha angustia eso sin embargo en pandemia cambió mucho para nosotros la experiencia fue que en pandemia los padres los cuidadores estuvieron conectados con nosotros por videollamada pero fallecieron casi todos en el domicilio porque obviamente no podían entrar todos los familiares que querían estar alrededor de este niño por lo tanto no son las condiciones del hogar solamente sino que son condiciones biopsicosociales las que finalmente determinan que este niño muera en el hospital acompañado por un equipo y no en la urgencia no en la UCI como decía Rosita que yo creo que esos son los indicadores más que el domicilio o el hospital como dijo Tomás acá Pamela está aportando en el chat dice me parece que todo pediatra debería tener competencias para un cuidado con enfoque paliativo no estoy de acuerdo en enfocarnos solo en formar especialistas de paliativo todos podemos hacerlo para mejorar el cuidado los paliativos acompañan en diferente grado al curso de la enfermedad eso es fundamental María Paz ¿qué pensás sobre esto? ¿qué otros modelos viste en tus viajes? o sea efectivamente yo creo que es importante poder contemplar distintas formas de atención en términos como de la lejanía o cercanía que podemos tener digamos directamente con ese paciente y en ese sentido no sé si lo mencionamos en la presentación pero ha sido importante por ejemplo la formación de personas de la atención primaria en el fondo no para ser especialistas en cuidados paliativos sino que porque somos distintos actores los que estamos involucrados en la atención por eso también que hablábamos del involucrar a la comunidad organizada a los cuidadores a las juntas de vecinos o sea que en la medida que sea posible el cuidado paliativo se vaya instalando como una temática a nivel comunitario y en el fondo sin desconocer la necesidad de cierto de este equipo especializado que se dedica a la atención directa del paciente paliativo sobre todo en los momentos más complejos donde se tienen que tomar decisiones importantes en cuanto a las medidas como a tomarse en adelante pero creo que sí es relevante un modelo que implique estos distintos actores que están como en distintos niveles de atención y involucramiento con el paciente y su familia Natalia vos mencionabas antes del tema del manejo del dolor y del dolor complejo y las garantías quería preguntarte en relación bueno a ti a Rosa en relación a esto que corresponde o sea porque en general muchas veces en nuestros programas el tema de los opioides están contemplados pero muchas otras medicaciones por ejemplo si tomamos el tema de niños con patologías crónicas complejas como puede ser parálisis cerebral incluso distónica entran un montón de medicaciones que no son solamente opioides incluso en pacientes oncológicos con tumores del sistema nervioso también entonces quería que nos comentaran o compartieran que entra en esa canasta de medicamentos y si a los pacientes no hospitalizados también se les garantiza la continuidad en el tratamiento por ejemplo con opioides u otras medicaciones ¿Rosita? Sí estaba viendo hay muchas cosas y la idea es precisamente ir a las canastas son bastante cualidas por un lado y también se te escucha mal ¿podés sacar la imagen? ¿podés? 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 perdón no se te escucha si sacas tu imagen por ahí te podemos escuchar mejor se corta voy a sacar ya tenemos mala señal gracias que las canastas no sé si ahí escuchan mejor que las canastas son ahí te escuchamos y te escuchamos Rosita sí ya que las canastas pueden ser bastante cualidas en que hay varias cosas que no se incluyen y también poco específicas en que mencionan como una familia de medicamentos sin especificar más en cuanto a dosis o en cuanto a medicamentos bien determinados y insisto esto es solo aquí por el momento solo para los oncológicos entonces para los no oncológicos el esfuerzo ha tenido que ser de estos tratantes de NANEA en que el trabajo con fundaciones y con otros organismos es tratar de conseguirles la medicación y los insumos que van necesitando y ahí realmente falta muchísimo yo creo que ahí la Nati puede tener más respuestas pero no es público sí está punteada está muteada lo que quería decir es que la canasta se va analizando es cierto que probablemente no está completa pero ahí también hay gestiones locales ¿cierto? o sea nosotros tenemos muchos opiáceos los opiáceos llegan a los pacientes a los domicilios no es solo para el paciente hospitalizado eso ha sido un avance también ¿cierto? porque en otros países sabemos que no pueden usar opiáceos en atención primaria es cierto que la atención primaria no puede entregar el opiáceo pero nos lo entregamos nosotros desde el hospital estamos pendientes de que el niño cuando vuelva a su domicilio si es lejos de nosotros debe todo el arsenal terapéutico que requiere coordinamos con el equipo local si tienen o no tienen los medicamentos etcétera eso es lo oncológico para los dolores más complejos yo creo que la canasta tiene bastantes cosas porque es una canasta que es de adultos en las que nos metimos los niños por lo tanto a veces tienen más cosas de las que nosotros necesitamos pero también hay cosas que son específicas de niños que no tenemos y ahí son gestiones más bien locales a nivel hospitalario en que se nos entregan esos medicamentos lo mismo para los naneas o sea un niño nanea en el hospital Roberto del Río que requiere manejo de dolor complejo va a tener su medicación para llevar al domicilio aunque no esté metido en una canasta significa una prestación aunque no esté valorada no esté asegurada o garantizada como el GES igual lo va a recibir porque el hospital tiene un arsenal en el que nos hemos preocupado nosotros que exista selecoxib que exista metadona que existan parches o sea es también un trabajo local de instalar este tema muchas gracias y una última pregunta para María Paz me pareció realmente acá también hay una pregunta sumamente interesante esto de la vinculación con el primer nivel de atención con atención primaria con las comunidades y con los grupos de padres y creo que Chile también como algunos otros países de nuestra América Latina tiene una cuestión multicultural no fue mencionado pero quería preguntarte específicamente si desde el área psicosocial y considerando justamente los pueblos originarios han tenido algún tipo de experiencias o tienen experiencias que han enriquecido en cuanto a cómo abordar estas situaciones de enfermedad grave en los pueblos originarios Bueno en relación al tema de los pueblos originarios comentar que en el fondo dentro de los objetivos como sanitarios a nivel más general no solo en cuidados pariativos está la idea de poder otorgar una atención de salud con pertinencia cultural y eso está regido en parte por una ley que tiene relación con los derechos de los pueblos originarios y en ese sentido existen pequeños departamentos o es la idea que en todos los hospitales hayan personas encargadas de hacer el cumplimiento de esa normativa y en ese sentido deberían contar en todos los establecimientos en Chile con facilitadores culturales que de alguna manera hacen la mediación entre el equipo de salud y las familias en cuanto a la lengua en cuanto a tradiciones en cuanto a distintos elementos a considerar en la atención en salud yo diría que eso por un lado es como un lineamiento transversal que debería existir en todos los hospitales y que nos ayuda un poco a hacer ese nexo pero por otro lado recogiendo la particularidad de la atención en pariativos que viene desde ONCO nos ayuda también en este tema que plantea usted doctora porque nosotros conocemos a las familias desde su origen y como digamos desde que ingresan con el diagnóstico oncológico y desde ahí como equipo psicosocial que esto también es transversal a toda la red PINDA contamos con instrumentos de evaluación psicosocial no sé si evaluación la palabra pero como para conocer a las familias para conocer su historia de dónde vienen qué cosas les importan qué cosas son prioritarias qué cosas por ningún motivo y ahí no solamente viene lo cultural también hay muchos temas desde lo espiritual que es sumamente importante poder indagar desde un comienzo en el momento en que nos vamos conociendo con estas familias y eso sin duda que también resulta fundamental al momento de hacer un acompañamiento cuando hay una enfermedad más progresada o en el final de vida bueno muchísimas gracias y me parece muy enriquecedor les agradecemos un montón y quería invitarlos formalmente para el mes que viene y siguiendo con estos webinarios vamos a tener el placer de escuchar a Lisandra Bernardes del equipo GAL de Perinatología ella es obstetra de San Pablo hablar justamente de los cuidados paliativos perinatales y antenatales e ir compartiendo distintos como dijimos distintos programas de la región para ir aprendiendo todos juntos formar una red que nos fortalezca mucho aprendemos de ustedes del otro lado de la cordillera y bueno y de este lado esperamos verlos pronto muchísimas gracias por habernos acompañado a todos quiero aprovechar y agradecerte porque la verdad es que tú sabes que para mí ha sido muy importante mi formación y en el empuje y en todo has estado siempre detrás de nosotros así que muchas gracias de verdad muchas muchas gracias y también gracias por estos webinars que yo sé que han sido intensos para ti pero que sin duda son muy importantes para mantenernos conectados informados capacitándonos viendo otros modelos así que de verdad muchas muchas gracias así que un aplauso de Santiago y me sumo a los agradecimientos de Natalie bueno lo importante para todos me parece que en épocas de pandemia que nos han mostrado que parecía que teníamos todas las preguntas respondidas tenemos que seguir preguntándonos inventando cosas nuevas y se vienen tiempos difíciles para la región así que bueno estemos juntos a cuidarse un beso y nos vemos el mes que viene chau gracias chau chau muchas gracias 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 Gracias.